Según las autoridades, la joven María Camila Suárez iba camino hacia la Registraduría cuando fue secuestrada. Estamos realizando operativos en búsqueda de localización de la joven Camila Suárez, quien fue retenida por dos hombres armados cuando ingresaba a las instalaciones de la Registraduría en el municipio de Convención, llevándosela con un rumbo desconocido. ¡No más de muertos! ¡No más de muertos! ¡No más de muertos! Le pido mucho al pueblo de Convención por este apoyo, pero lo que más yo le pido a los colectores que me hagan el favor, que se comuniquen conmigo, si quieren comunicarse conmigo, ¿por qué tienen que llevar a ser una niña? Si quieren, ¿a dónde están? Llámenme, yo hago un cambio por ella, me voy a la hora que quieran, no le digo a nadie, cojo donde quieran, les llego. Horonoticias contactó al alcalde Dímar Barbosa sobre este secuestro que tiene sumidos en el temor y la impotencia a los habitantes de Convención. Rechazamos contundentemente el secuestro de Camila, es un llamado al gobierno nacional a que ponga los ojos en el Catatumbo, en la provincia de Ocaña, pero sobre todo Convención, que es el epicentro desafortunadamente del secuestro. Reitero, en el 2020 cinco secuestros, en el 2021 un secuestro, en el 2022 cinco secuestros, y ya este año son tres secuestros desafortunadamente. Un abandono increíble. Pongo un ejemplo, mientras en Cundinamarca, la vía El Llano, en 20 días recuperaron el puente, acá al vía Altarrita, aquí, entrada al Catatumbo, tenemos tres meses con un abandono enorme. Asimismo, el registrador nacional, Alexander Vega, se unió a las voces de protesta, a la vez que le exigió a los captores, le respeten la vida y la devuelvan a la libertad en el menor tiempo posible.